Galeto que la va sirviendo para Esteves, va a picar a Esteves, va a cruzar San Esteves, ganará el capitán de gimnasia poniendo el cuerpo, cuidado, ganó Esteves, tira el gol, Romeo, llega Romeo, ¡goool! ¡Gooooool! De San Lorenzo, Bernardo, Romeo, San Lorenzo 1, Gimnasia 0. Una buena y una mala, quedó lesionado Coudet en la mitad de la cancha, después de poner esa pelota profunda para Esteves. Se confía San Esteban y Romeo, que es un goleador bárbaro, está siempre atento, ya ganándole la delantera a su marcador, porque Esteves ganó, San Esteban perdió y Romeo solo tuvo que empujarla. Aquí es donde se duerme el central de gimnasia, gana bien el narigón Esteves y Romeo solo tiene que empujarla. Mirko Sari, le punteaba la pelota, Saba aparece otra vez a Meli. La baja, Darino, la picó Darino, llega habilitado el Yagi para el empate gimnasia, la pidió Saba, se fue Pazeta al piso, ¡Gooooool! De gimnasia el Yagi Fernández por el empate, empalándola por arriba del pase, es gimnasia 1, San Lorenzo 1. Con dos defensores cuidando el primer palo, por ahí ingresa la pelota del empate. Del Yagi Fernández parece 1 a 1 de gimnasia San Lorenzo. Gana el Yagi Fernández, no hace pie San Lorenzo en el foco, recupera en la derecha Esteves, espera del otro lado el Pampa y Romeo, Romeo la bajó que viene, es gol del Pampa, es gol del Pampa para Romeo, ¡Gooooool! Gol, gol de San Lorenzo de cabeza, Romeo, San Lorenzo 2, gimnasia 1. Para destacar, el oportunismo de Romeo, y la sabiduría, y la solidaridad del Pampa Viallo. Autor intelectual del gol. Goudet, espera golosito libre, la cruzarán, no lo vieron a golosito de la banda izquierda. Por aquí viene la derecha Romagnoli, se la va a jugar Romagnoli contra Dueña, gira Romagnoli, va de un lado al otro, ¡Qué bien Romagnoli! Va el centro de Romagnoli, ¡Romeo! ¡Gol! ¡Gooooool! De San Lorenzo, Romeo otra vez, tripleta de Romeo, San Lorenzo 3, gimnasia 1. Gorocito para que vaya el gol de Paredes, Paredes, llega el Pampa Viallo, ¡Gooooool! ¡Pegó mi gol! ¡Lo miramos, me lo hizo comer a mí todo! ¡Gooooool la niña! ¡Ah, le quedó a Troclio! Pegó en Córdoba, anticipa Ileana, ¡Gooooool! Gimnasia 2, San Lorenzo 3, Gustavo Dueña. ¡Gooooool! Coudet que no puede, Romero que la armó y esta es la última del partido. Y se viene el Jeky Fernández y lo va a marcar Galeto. Bien en la marca de Galeto, se lo jodió Grigol, ¡Pito Rusio! Final en el estadio de San Lorenzo. Ganó el equipo de Ruggeri con 3 de Romeo. A Gimnasia 3 a 2. No, 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 no ¡Goooo! Gracias por ver el video.